El lugar donde se volcó el camión que transportaba 30 toneladas de billetes venezolanos en el cruce Itacurudí-El Rosario, en la ciudad de San Estanislao, es una zona de constantes accidentes de tránsito según la fiscalía de la zona que investiga el caso. La fiscal Sandra Ledesma explicó que la semana pasada un camión sojero también cayó en ese mismo lugar, por lo que los accidentes son frecuentes en la zona. Ledesma dijo que el camión en ningún momento dejó de ser custodiado y el área fue protegida por efectivos policiales para evitar el robo de los billetes. Los billetes fueron colocados en otro camión que llegó en la tarde del miércoles al Banco Central del Paraguay, donde se realizará el conteo a través de máquinas, ya que de forma manual resulta imposible. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.